de las madres señores. Los senadores siguen recibiendo dinero a discreción, a discreción para otorgar ayudas sociales en sus provincias. Para esos fines, el Senado desembolsó casi 15 millones de pesos repartidos entre 29 legisladores por motivo del Día de las Madres, a excepción de Farideh, Raful, Antonio Taveras y Eduardo Estrella, representantes del Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, respectivamente. Los restantes, 29 senadores, se recibieron 500 mil por concepto de fondos extraordinarios para las Madres. Muy bien, muy, muy bien. Vamos a ver qué nos dicen nuestros cachividentes, señores. Vamos a ver aquí, Johan Jiménez dice, el ojo de Maco que chupe ahí. No entendí por qué lo estaba diciendo. Rubén Darío dice, dame, espero que ustedes hoy entrevisten a un abogado que esté involucrado en el caso que explique las posibilidades, qué posibilidades tiene Jan Alain de salir de prisión. Ramón Delgado dice, para mí no es más que un relajo, traición, un engaño. Me imagino que eso se refiere con esto a la Constitución. Y ahora lo matificaron, se le ha vuelto una realidad y como dice el dicho, la verdad es difícil de ver. Bolívar Alduay nos dice, buenos días. Ramón González, Padilla, sí que le varíen a 500 años. Ay, señores. No, no se puede dar en este país 500 años, por si ustedes no lo saben, solamente una información. José Miguel Sena dice, está bien preso, al igual que miles de ciudadanos, hijos de Machepa están presos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esa es la realidad. La realidad es que se supone que una medida de coerción en una cárcel debería de ser, o sea, la última opción que debe de tener un juez. En nuestro país es totalmente al revés. En nuestro país, automáticamente tú empiezas un proceso judicial, medida de coerción, preso en Najayo, preso en la victoria. O sea, no estoy hablando solamente de Jean Alain, yo estoy hablando en sentido general. Si usted puede demostrar un arraigo, se supone que usted puede estar en ese proceso, durante ese proceso, usted puede tener presión domiciliaria, usted puede, o sea, muchísimas, muchísimas otras opciones. A eso es que me estoy refiriendo. 500 euros a los voluntarios que se infecten con variante Delta, dice Rubén Darío.